Tenemos un contacto desde exteriores con Pablo Vargas, muy bien, está en las oficinas de migración tomando en cuenta de que este paro cívico, entre las medidas que anunció la Asamblea de la Cruciñidad, fue el paro cívico de 24 horas, el bloqueo de carreteras y también la toma pacífica de instituciones. No hay que olvidar que pese a que el gobernador estuvo aprendido antes de ser detenido, se le ha atribuido todos los desmanes, todos los daños que se han hecho en nuestra ciudad. Adelante Pablo, buen día. Buenos días José Luis, buenos días Eloy, nos encontramos en la calle Potosí, Sucre. A espalda se encuentra la Dirección General de Migración. Esta es la imagen en este momento, en esta calle, han no tomado, ese es el término que nos han dicho, no está tomado. Están resguardando las instituciones, valga la redundancia, resguardo porque quieren evitar que se registre lo que se vio los días pasados con respecto a la Fiscalía, al Palacio de Justicia, al INE, la jornada de ayer en la noche. Esta es la imagen que podemos mostrar en este momento, vecinos que se han autoconvocado en este lugar y ahora vamos a intentar dialogar con algunos de los que están acá, de los vecinos que se han hecho presentes en este lugar. Está todo cerrado, pero está de alguna manera cerrado. Las instituciones departamentales le robaron y apenas le dejaron el 55%. El pueblo está cansado que una y otra vez se manipulen dolosamente sus datos. Ya no hay voto universal porque estos delincuentes de adentro son expertos en falsificación material e ideológica. El pueblo está cansado y ahora vamos a luchar hasta recuperar la independencia de poderes, carajo. ¡Santa Cruz se respeta, carajo! ¡Santa Cruz se respeta, carajo! Es el manifiesto que se está viendo ahora mismo acá los vecinos que se han autoconvocado. ¡Santa Cruz se respeta, carajo! ¿Cuál es el motivo de la presencia de ustedes como vecinos en este lugar? Estamos aquí resguardando esta institución para evitar que haya otro autoatentado. No queremos más persecuciones. No queremos que sigan armando falsos delitos y llevándose a nuestra gente. También estamos repudiando la manera en la cual le violaron sus derechos a nuestro gobernador. Derechos humanos, garantías constitucionales. Entonces estamos aquí para decirles que no lo vamos a permitir. Y Santa Cruz sigue levantado hasta que nos lo devuelvan. Bueno, estamos observando entonces, estas son oficinas de migración ubicadas en la calle Sucre, entre Quijarro y Sucre. Ahí están las oficinas de migración y están resguardadas. Bueno, los vecinos dicen que están haciendo un resguardo para evitar que haya un autoatentado, calificando de que los anteriores hechos fueron supuestamente un autoatentado. Vemos efectivos no policías, sino efectivos militares. Es decir, que no solo la policía está acuartelada, sino también hoy está acuartelado el régimen militar. Ya se tenía conocimiento que los militares también iban a reforzar el tema de seguridad ante los últimos hechos, entre comillas vamos a decir, vandálicos que ocurrieron. Una vez se conoció la aprehensión en primera instancia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Vemos las imágenes en vivo y en directo. Usted que nos sigue la transmisión en vivo. Donde se puede observar que migración está resguardada por soldados de la policía militar. Al ladito está, Pablo, también las oficinas de la dirección del trabajo. ¿Están trabajando normal ahí en esas oficinas, no, Pablo? Estamos moviéndonos. Efectivamente, dentro de migración hay personal. También están los señores del ejército. La policía está resguardando también por el interior. Estoy moviéndome hasta ahora hasta la Jefatura Departamental de Trabajo. Todo está cerrado. Hay dos personas incluso en una de las puertas con una bandera cruceña. En la esquina hay otros vecinos también que se han autoconvocado. Hay algunos efectivos policiales en la esquina. Pero este es el frontis de la Jefatura Departamental de Trabajo. Completamente cerrado. No hay atención. Por lo menos estamos mostrando eso aquí afuera de las mismas instalaciones. ¡Gracias!